Pero cuando son las 8 y 42 de la mañana, nos vamos con un pase a nuestra compañera Graya, que nos trae información de interés. Vamos contigo, Graya, buenos días. Muchísimas gracias por el contacto informativo a esta hora, Barry. En efecto, así comienzan estas actividades a propósito de la visita oficial que realiza el excelentísimo señor Mohamed Jabhat Zarif, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán en Venezuela. Importante destacar y compartir para ustedes que se realiza, se realizará justamente en estos momentos una importante conferencia titulada Venezuela e Irán por la defensa del mundo que hacer. Precisamente lo acompaña el ministro de Asuntos Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, como parte de esta agenda intensa que sostendrá el excelentísimo señor Mohamed Jabhat Zarif. Tienen ustedes a través de las pantallas de venezolana de televisión. Cobra especial énfasis esta visita oficial porque además permite consolidar y profundizar estas alianzas bilaterales, estas alianzas estratégicas al más alto nivel entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán. Recordemos que son 70 años de amistad. Recientemente fueron celebrados estos años de consolidación, pero fue justamente a partir de la llegada del comandante supremo y eterno Hugo Chávez cuando se profundizan precisamente y ahora en la actualidad con el presidente constitucional Nicolás Maduro en una relación además que se ha basado en el respeto, en la hermandad, en la cooperación mutua y en la solidaridad. Y es que precisamente ambas naciones son víctimas de este bloqueo criminal, de estas medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos. Y en esta oportunidad pues alzan su voz en defensa de la autodeterminación de los pueblos del mundo, de su soberanía, de su independencia. Una visita que por supuesto permitirá aún más consolidar estas alianzas y estos convenios estratégicos en diversas áreas energética, comercial, cultural, educativa, de defensa. Así como también profundizar lo que es el área energética, petróleo, minería. Recordemos que también recientemente fue instalada la novena comisión mixta de alto nivel que preside por Venezuela el vicepresidente sectorial para la planificación Ricardo Menéndez y por el lado de la nación iraní la preside el embajador de la República Isolámica de Irán en Venezuela, Oyatolat Soltani. Pueden observar cómo transcurre esta importante conferencia para debatir cuáles son los retos a enfrentar de estas dos naciones que en la actualidad están amenazadas por Estados Unidos. Sin embargo, continúa pues defendiendo las banderas de lo que tienen que ser los pueblos libres y soberanos. Precisamente en varias oportunidades el presidente constitucional Nicolás Maduro pues ha agradecido que es uno de los países claves. Así como también la nación iraní ha destacado que ve en Venezuela justamente una nación clave, un socio político estratégico en estos momentos. Recordemos que esta visita oficial del excelentísimo señor Mohamed Yabad Zarif estará como parte de esta gira que realiza por América Latina. Recordemos que posteriormente estará participando el 8 de noviembre en investidura del recién electo presidente de Bolivia Luis Arce y posteriormente estará dirigiéndose a otra nación hermana como lo es Cuba. Es decir, una agenda bastante fuerte de trabajo en unos países por demás aliados como lo son Cuba y Venezuela para la República Isolámica de Irán. También de estas naciones que han decidido pues alzar su voz en defensa de los pueblos libres y con autodeterminación. Importante además destacar, Barry, a esta hora lo que ocurre acá específicamente en Venezuela. Recordemos que en horas de la madrugada de ayer, este miércoles a las 3 y 45 minutos de la madrugada, arribó al aeropuerto internacional Simón Bolívar el diplomático iraní. También hay que destacar que las relaciones entre ambos países iniciaron en el año 1950 cuando se convierten en socios, pero ya lo mencionamos, fue el líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez quien profundizó y pasó a otra etapa esta alianza bilateral. En el 2001, en su primera visita a la República Islámica de Irán, el comandante del supremo Hugo Chávez sentenciaba, preparamos el camino por la paz, la justicia, la estabilidad y el progreso para el siglo XXI. Esta confianza mutua en los últimos 21 años se ha visto reflejada en importantes acuerdos ganar-ganar. Estamos en ese nivel, en ese momento, y podemos crear algo distinto, distinto a lo que solíamos tener, con las ideas y las claves que tenemos, pero no las ideas solamente que le damos de los pensadores europeos, sino que tenemos que agregar algo a ese pensamiento de ilustración. Y tenemos una terminología común y un terreno común para construir nuestro propio pensamiento y crear un aparato de pensamiento original. Partiendo de nuestras experiencias, nuestras perspectivas, esta es nuestra respuesta a las sanciones, esta es nuestra respuesta a las presiones máximas. No comenzar con una posición contra de algo, sino más bien proponer algo, dar vida a algo. Y, señora Riaza, señor Sarifa, quiero ahora simplemente agradecerles por su presencia, nos complace enormemente tenerlos acá, y ahora me complace darles la palabra. Muchísimas gracias. Así transcurre esta importante conferencia. De inmediato vamos a escuchar las palabras del ministro del Pueblo Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza. Buenos días. Good morning. Voy a dirigirme en castellano. Nos sentimos muy honrados de poder contar con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán para esta primera actividad de, como lo decía el profesor Diego Sequera, de un sueño, de una propuesta que quiere viajar hacia el pasado para venir al presente, sembrar en el presente y construir y cosechar hacia el futuro. El Instituto Samuel Robinson se fundamenta, como ya nos lo decía el compañero, en el pensamiento original, que es para nosotros un paso más allá del propio pensamiento crítico y que queremos compartir con los pueblos del mundo, pero sobre todo con aquellos pueblos en resistencia, con aquellos pueblos en lucha permanente, como el pueblo, el liderazgo, el gobierno de la República Islámica de Irán. Es un honor como investigador que soy del Instituto Samuel Robinson. Samuel Robinson, querido compañero, era el seudónimo de Simón Rodríguez, el maestro más importante del libertador Simón Bolívar. Simón Rodríguez tuvo que salir de Venezuela a finales del siglo XVIII porque ya estaba involucrado en las conspiraciones justas para subvertir el orden de entonces y promover la independencia de Venezuela en este caso, pero de la América toda. Y se fue a Estados Unidos y se fue a Europa y fue un hombre muy original, muy Simón Rodríguez. Y como le perseguían, como hoy pueden perseguir a cualquiera que sea miembro del gobierno de Irán o del gobierno de Venezuela, como le perseguían, utilizó el seudónimo Samuel Robinson, sus mismas iniciales, SR, pero con una nueva propuesta de su personalidad y de su intelectualidad. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para partir también de una propuesta que estamos seguros que Samuel Robinson pudo sembrar en Simón Bolívar, que era la propuesta del equilibrio en el mundo. Decía Simón Bolívar en distintos momentos que se ameritaba o que era necesario promover el equilibrio del universo. Y se lo decía a la Inglaterra, que era el gran poder que surgía en ese momento, ante la dominación y la fortaleza del imperio español en estas tierras. Y también ya se lo asomaba incluso a los Estados Unidos. Lo hizo de manera predictiva. Una frase que ha sido muy famosa de 1829, donde decía que los Estados Unidos estaba destinado, parecía destinado por la providencia para plagar a la América de miserias en nombre de la libertad. Fue profético porque efectivamente eso es lo que ha ocurrido. Pero cuando pensamos que el reencuentro de Simón Bolívar y Simón Rodríguez en esta última etapa, ellos se reencontraron en Europa, los dos Simones viajaron juntos, vieron la coronación de Napoleón. Simón Rodríguez, Samuel Robinson, criticó aquella coronación porque había transformado una revolución en una autocracia, en un pequeño imperio que cabía en el pecho de un solo hombre de baja estatura en aquel momento. y diferenció luego, en los tiempos, a Napoleón de Simón Bolívar, cuando Bolívar se creció en la liberación de este continente. Pero luego se reencontraron y cuando supo el libertador que estaba su maestro de nuevo, estaba en Bogotá, en este caso, le escribió una hermosa carta donde le decía que primero le reclamaba cómo es posible que esté usted en Bogotá y no tenga yo noticias de ello directamente. Y luego le decía que usted formó mi corazón para lo grande, para lo hermoso, para lo justo. Y ahí se ve pues la influencia que tuvo el Simón Maestro en el Simón Libertador Estudiante. Yo quería para entender de dónde viene esta lucha en el caso venezolano que no es, por supuesto, el caso iraní con su gran historia, con el imperio persa, con su resistencia ante tantas dominaciones por miles de años y sobre todo en estos dos mil años que ha resistido, que ha enfrentado, que ha superado y que pretenden algunos infantiles del mundo de hoy vulnerar la soberanía de Irán, pretenden decidir por el pueblo persa como si no conocieran la historia. Tal vez no la conocen, probablemente la ignoran y por eso se atreven tan solo a pensar que pudiesen tener éxito cuando eso está descartado por las condiciones del pueblo iraní. Pero si pensamos en Venezuela, hay varios eventos que, como les decía, ya esa frase de Simón Bolívar fue muy elocuente, pero eso fue en 1829, pero ya en 1818 había tenido el libertador el primer desencuentro con un agente, el primer agente diplomático de los Estados Unidos enviado a Venezuela, Jean-Baptiste Irving. Se suponía que las noticias que rodearon su venida a Venezuela eran que él venía a darle el reconocimiento de los Estados Unidos a la República naciente de Venezuela. se suponía que venía a ofrecer los buenos oficios y que Estados Unidos incluso pudiese abandonar su política de neutralidad porque Estados Unidos viniendo de una guerra contra un imperio de un proceso de liberación a finales del siglo XVIII nunca apoyó los procesos de independencia de la América del Sur y por supuesto no fue así. Vino a otra cosa, vino a reclamarle al Libertador que le devolviera unas embarcaciones que habían violado un decreto del Libertador en el Orinoco en el río Orinoco en aquel momento un decreto publicado soberano por el Estado venezolano dos goletas norteamericanas con armas con municiones con suministros pretendían violar el bloqueo y hacérselas llegar al ejército realista que todavía persistía y resistía en la ciudad de Angostura hoy Ciudad Bolívar pero si pensamos ¿dónde viene el origen de esa política de los Estados Unidos que no fue neutral? Al contrario incluso hubo una ley querido canciller Sarif si no me equivoco de 1817 según la cual si un norteamericano un estadounidense era identificado como impulsor o como soporte de los procesos de independencia de las colonias americanas sería multado con 10 mil dólares y sentenciado en prisión por 10 años es decir el que se atreviera a apoyar la independencia de nuestra república iría a la cárcel y sería multado ese era Estados Unidos la gran democracia el gran país liberal que surgía por eso fue 1817 18 pero vayámonos más atrás vayámonos incluso antes de la declaración de independencia de Venezuela 1786 a 10 años de haberse conformado los Estados Unidos uno de sus llamados padres fundadores el señor Thomas Jefferson dijo lo siguiente nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda América así la del norte como la del sur habrá de ser poblada mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles por el momento aquellos países se encuentran en las mejores manos y solo temo que estas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo ya nos decía Jefferson que estaban las colonias americanas en las mejores manos por ahora las de España y que cuando ellos crecieran demográficamente económicamente militarmente se las arrebatarían a España una a una pedazo a pedazo y que solo esperaba que España tuviese la suficiente fortaleza para mantenerlas unidas pero no la tuvo ahora Estados Unidos ayudó a España a mantener esas colonias pero de aquí viene este es el origen de esta disputa tenemos dos tesis en nuestro continente americanos queridos hermanos de Irán el monroeismo que viene de la doctrina monroe del señor James Monroe presidente de los Estados Unidos su secretario de Estado John Quincy Adams donde bueno ellos ante la amenaza que era real de que las naciones europeas pretendieran retomar reconquistar las recién independizadas naciones suramericanas centroamericanas bueno ellos poniéndose como defensores aprovechándose de su de estar en la vanguardia en los procesos de independencia de nuestra América decían que ellos cuidarían de que en este continente no entrara nunca una potencia extra continental pero decían entonces se reservaban entonces este continente para ellos de ahí viene la síntesis de la doctrina monroe es América para los americanos pero se refieren no a los americanos del sur sino a los del norte y en la expansión territorial porque Estados Unidos aquellas 13 colonias del este de los Estados Unidos luego fueron comprando territorios arrebatando territorios bueno un genocidio contra los pueblos indígenas de la América del norte se fueron hacia el oeste dominaron los dos océanos el oro le arrebataron el territorio a México bueno llegó un momento en el cual ya no su crecimiento demográfico económico ya no se correspondía con el territorio que habían conquistado y decidieron cambiar de estrategia ya no sería por la anexión territorial sino económica política militar el dominio de las élites gobernantes mientras que esta nuestra tesis la de Simón Bolívar el bolivarianismo que tiene mucho de robinsonismo de robinson y esa tesis es la que nos señala que debemos ser propios originales debemos tener nuestra propia identidad diferenciada soberanía y que jamás nos dejaremos dominar por potencia ni extracontinental ni continental alguna que pretenda vulnerar nuestra libertad nuestra independencia y para Bolívar el proyecto era de unidad pero no de unidad impuesta no de unidad tampoco ficticia era una unidad que se promovía desde México hasta Argentina hasta Chile pasando por el Caribe toda la cordillera andina y luego se incorporarían como en los tiempos por supuesto el Brasil que en aquel momento era un imperio parte de un imperio todavía esa era ese era el proyecto del libertador y por eso el libertador ya se enfrentó con los Estados Unidos en baja escala en baja intensidad porque bueno no era Estados Unidos un imperio todavía consolidado en aquel momento pero daba ya las señales de que así sería luego con el destino manifiesto de John Sullivan y posteriormente bueno de la doctrina Monroe salió el corolario Roosevelt donde ya decían ellos que si en alguno de los países de nuestra América veían ellos un gobierno que no se correspondía con el orden civilizado lo que ellos consideran orden civilizado ellos tendrían el derecho a intervenir y a cambiar ese gobierno y así lo hicieron cuantas veces o lo hacían de manera evidente con una intervención una invasión en República Dominicana en Nicaragua en Haití en Cuba en tantas tantos de nuestros países o lo hacían mediante ese proceso de anexión de los de las élites gobernantes en cada país y si esa élite no respondía bueno promovían un golpe de estado un cambio de régimen y es como llegamos hasta aquí y donde estamos con Irán en esta pelea en esta lucha comandante Chávez identificó en Irán una relación potencial de beneficio compartido para ambos pueblos y miren queridos hermanos de Irán querido hermano Sarif que era en ese momento arriesgado pensar en Irán veníamos nosotros de ser una neocolonia convertirnos casi en una colonia norteamericana en un estado de la unión prácticamente si no llega el pueblo al poder en 1998 como ocurrió en Irán en 1979 hubiese sido anexado estando en este en esta parte del mundo hubiésemos pasado a ser lamentablemente como nuestro hermano Puerto Rico quizás incluso incluso peor por el petróleo por los recursos que tenemos y Hugo Chávez llegó a un país que solo tenía relaciones con los Estados Unidos que tenía bueno había una integración de élites económicas en la comunidad andina que tenía algunas relaciones con la península ibérica y un poco más allá pero ya no había más éramos dependientes éramos unos mandados y se obedecía hasta que llegó Hugo Chávez las decisiones en Venezuela se tomaban en la Casa Blanca en el Pentágono en el Departamento de Estado en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional no se tomaban aquí en el Palacio de Gobierno de Miraflores o en la Asamblea Nacional o en una comunidad en una asamblea de una comuna de un Parlamento comunal y llegó Chávez y dijo me voy primero se fue al sur como presidente electo fue a los países del Mercosur nuestra gran apuesta bolivarianista versus el monroísmo una primera señal ya había hecho el comandante Chávez relación con Cuba antes de ser presidente otra señal que había dado y luego se fue a China se fue a Rusia y la tercera gran relación que conformó en su visión diversificada de las relaciones internacionales de Venezuela de una de una política exterior libre autónoma fue con Irán recordamos sus primeras visitas con el Ayatollah el liderazgo de Irán con el presidente Hatami y luego eso creció y se profundizó con el gobierno del presidente Ahmadinejad y ahora estamos en el clímax de nuestra relación en este momento histórico con el gobierno de Irán y el presidente Rouhani en esa visión de un mundo multipolar un mundo sin imposiciones sin dominaciones un mundo de paz un mundo de seguridad que coincide con el mundo que está en esta carta la carta de las Naciones Unidas pudiese estar mejor redactada pudiese ser distinta pero está aquí dibujado ese mundo con el que soñó la humanidad hace setenta y cinco años en mil novecientos cuarenta y cinco es el mundo que nos empeñamos en crear y que sabemos que Irán quiere crear el ataque el asesinato extrajudicial contra el mayor general Suleimani a principios de este año fue una provocación e Irán respondió con dignidad y respondió con proporcionalidad al más grande ejército que exista y que haya existido en la humanidad que es el de Estados Unidos la República Islámica de Irán le respondió con proporcionalidad y se hizo respetar e hizo que el imperio norteamericano que Washington y Tel Aviv tuviesen que retroceder en sus intenciones con Irán por eso es tan importante esta relación estratégica yo no quiero extenderme mucho más pero hay un símbolo de esta unión que este año además ha expresado así como Venezuela en momentos de dificultad el comandante Chávez envió a Irán gasolina cuando estaban las primeras digamos el asedio de la industria iraní de la industria petrolera iraní y el presidente Chávez no lo pensó dos veces y envió gasolina hasta Irán bueno así han enviado desde Irán con las sanciones perversas malditas pudiésemos decir y esa palabra es muy desagradable pero esas medidas coercitivas que le hacen daño a nuestros pueblos que dolor da ver en Venezuela una familia o una persona haciendo horas de cola para poder abastecer su vehículo con gasolina o una persona teniendo que buscar cocinar con leña porque no tiene como distribuirse las bombonas de gas por tanto y tanto daño que le han hecho a nuestro pueblo y mucho peor una persona que vaya a un hospital y no consigue un insumo un medicamento el dolor que eso produce hay una persona que conoce en Irán que se llama Richard Neffio profesor ahora de la Universidad de Colombia fue el asesor en jefe de el presidente Barack Obama para las sanciones contra Irán Richard Neffio escribió un libro que se llama El arte de las sanciones y en ese libro por aquí lo tengo pero no quiero invertir más tiempo en ello él dice claramente que no hay que utilizar eufemismos que el objeto de las sanciones estas sanciones que no son las de las Naciones Unidas en decisión colectiva sino las unilaterales arrogantes prepotentes criminales de Estados Unidos el objeto de esas sanciones es generar dolor en los pueblos del país que es objeto de esta agresión y dice como segundo punto hay que analizar las vulnerabilidades de ese Estado Targeted State el Estado donde se dirigen las sanciones y una vez identificadas las vulnerabilidades allí es donde tenemos que aplicar las sanciones con mayor fuerza y ofrecerle entonces al Estado sancionado una especie de entre acuerdo y capitulación para quitarle las sanciones las lecciones que dio Irán hoy se hizo efectiva la retirada del gobierno de Estados Unidos del acuerdo de París por el cambio climático como se retiró el Consejo de Derechos Humanos como se retiró de la UNESCO pero como se retiró del acuerdo con Irán en varios países el JCPOA de manera absolutamente violatoria de resoluciones del Consejo de Seguridad y pretende seguir imponiendo sanciones que se establecieron hace años y que ya no tienen vigencia por el acuerdo entre los países a la República Islámica de Irán en estos días le preguntaban al presidente Maduro que si Venezuela estaba planificando comprar armas de Irán incluso salió un señor muy amigo nuestro del canciller Sarif y yo Elliot Abrams diciendo que si los misiles que estaban en un buque dirigiéndose a Venezuela persistían ellos los interceptarían es la locura están locos están delirando bueno se ha demostrado en las últimas 48 horas el delirio imperialista la plutocracia peleándose por un dominio político no no hay un buque que viene con misiles no inventen pero si hay una relación y el día que Venezuela el día que nuestra fuerza armada nacional bolivariana considere con la fuerza armada de Irán que es necesario adquirir armamento del tipo que sea de Irán lo haremos de manera soberana independiente y nada ni nadie podrá impedirlo eso es lo que nosotros hacemos juntos y por eso y con esto quiero terminar hay un símbolo que ya lo nombré me adelanté que es Elliot Abrams un señor muy conocido en este continente porque estuvo detrás de la sangre de la guerra en Centroamérica en Nicaragua porque bueno utilizó alimentó alimentó una guerra entre Irán e Irak para obtener de allí los recursos para alimentar otra guerra en Centroamérica hubo masacres que ese señor aquí en nuestro continente en nuestra América ordenó estuvo preso detenido y fue indultado por George Bush bueno ese señor de la guerra ese señor de la guerra fría y del terror primero era el enviado especial para los asuntos de Venezuela fracasó y luego el señor Trump lo nombra enviado especial de asuntos para Venezuela y para Irán en una sola persona allí la agresión pero también esa persona simboliza el fracaso de esa política de agresión contra Venezuela y contra Irán en este momento donde está ocurriendo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos pase lo que pase nosotros ya podemos decir que el señor Elliot Abrams fracasó en su estrategia que el señor Elliot Abrams los halcones y el presidente Trump fracasaron en su intención de decidir sobre Irán y de decidir sobre Venezuela por eso querido canciller yo quiero cerrar con lo siguiente volviendo al equilibrio del universo del que hablaba nuestro libertador Simón Bolívar hay una propuesta que ya hemos comenzado a trabajar dos grupos son en Naciones Unidas un grupo para defender esta carta el grupo de países en defensa de la carta de las Naciones Unidas donde estamos Irán Venezuela pero ahí está nada más y nada menos que China y Rusia que se incorporaron en el marco de Naciones Unidas y tenemos que reforzarlo activarlo con más fuerza y también hay un grupo que el presidente Maduro propuso y que también Irán estaba ya trabajando esa idea de los países que han sido sometidos a medidas coercitivas unilaterales a sanciones son dos cosas distintas pero se cruzan uno para defender los propósitos los principios de esta carta para que no haya países que puedan violentarla impunemente para que Naciones Unidas asuma el rol que tiene que asumir levante la voz cuando la tiene que levantar y le ponga freno a los que se desbocan desconociendo la letra de esta carta y promoviendo la guerra promoviendo el conflicto el hambre etcétera pero desde eso hasta las visas el canciller de Irán puede ir a Nueva York como es su derecho y el derecho del pueblo iraní y solo se puede trasladar del aeropuerto a la misión de Irán de la misión de Irán a la ONU a la sede pues al edificio ¿cómo es eso? ¿dónde está eso en esta carta en el acuerdo de país sede? hay diplomáticos de Irán o de Venezuela o de Rusia que les niegan las visas y que van a Nueva York a ejercer sus funciones nosotros no tenemos la culpa de que esté en Nueva York la sede principal de Naciones Unidas ojalá no estuviera allí pero leyendo a Andrés Grómico el gran canciller y primero fue representante de la Unión Soviética de Naciones Unidas cuando se creó Naciones Unidas en el año 45 44 46 las discusiones que se dieron él decía que los países entonces quisieron que estuviera en Estados Unidos la sede de la ONU porque sería la única manera por la que Estados Unidos medio respetaría las Naciones Unidas tenía razón Grómico y estando en Nueva York aún así no la respeta es increíble y el otro grupo no es un grupo para enfrentar a nadie es un grupo para aprender nosotros hemos aprendido que nuestras refinerías hoy estén andando tiene que ver con la experiencia de Irán que si nos están escuchando puede usted poner gasolina en su vehículo en este momento o en su camión de carga o en su empresa en su fábrica tiene que ver mucho con Irán esa relación que fue desde pequeñas fábricas de procesamiento de alimentos de fábricas de todo tipo industriales pequeñas medianas y que bueno ya tiene un nuevo nivel por eso querido compañero Sarif para nosotros desde Venezuela y desde el Instituto Samuel Robinson es un orgullo poder compartir con uno de los ministros de Relaciones Exteriores más destacados de este momento histórico que no le van a aceptar nunca la renuncia por cierto no se le vamos a aceptar nunca en los pueblos del mundo así que bienvenido señor Sarif a Venezuela y espero que pueda darnos las luces sobre tanta resistencia y tanta batalla de un pueblo que queremos y que amamos como el de la República Islámica de Irán muchas gracias es la participación del ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela Jorge Arreaza dando la bienvenida al excelentísimo señor Mohamed Javad Sarif canciller de la República Islámica de Irán quien de inmediato se dirige al público en estos momentos tan difíciles quisiera comenzar invocando el nombre de Dios el compasivo misericordioso en Irán comenzamos cada discurso con estas palabras lo cual nos recuerda que solo hay un solo ser omnipotente y eso no es Estados Unidos sino Dios para algunos su Dios puede ser Estados Unidos pero no para nosotros debemos recordar que solamente hay un ser omnipotente en el mundo y es Dios y ese Dios tiene dos cualidades la compasión y la misericordia y aquí las cualidades que cada musulmán repite varias veces al día en sus oraciones al rememorar a Dios al rememorarse del poder del universo que gobierna el universo fundamentado en la compasión y en la misericordia y Estados Unidos está muy lejos de esas cualidades hoy regreso a la república bolivariana de Venezuela en la hermosa Caracas gracias Jorge hermano por esta maravillosa oportunidad y muchas gracias profesor por brindarme esta oportunidad de participar en esta actividad en efecto estamos en deuda con ustedes por pensar libremente Simón Rodríguez Simón Rodríguez Robinson Simón Bolívar y otros pensadores vanguardistas del pensamiento libre en el mundo quisiera comenzar explicando ¿por qué estamos bajo una presión máxima? voy a utilizar unas cortas frases para explicarlo y luego profundizaré Estados Unidos en particular y el mundo industrializado occidental en general están recurriendo a campañas de presión y al puro y simple terrorismo por una simple razón ellos creen más que nosotros de que la supremacía de ellos en el mundo está a punto de terminar el surgimiento de China el surgimiento de nuevas potencias emergentes el hecho de que las cosas no ocurren en occidente que occidente no puede determinar lo que pasa en el resto del mundo significa que están desesperados están desesperados es por ello es por ello que recurren al terrorismo el terrorismo en contra del pueblo iraní del pueblo de Venezuela haciendo que estos pueblos utilicen sus propios recursos porque irán y venezolanos están pidiendo limosnas tenemos suficientes recursos no requerimos limosnas ellos están aterrorizando a estas poblaciones impidiendo que estas utilicen sus propios recursos su dinero nuestro dinero que está en los bancos y no podemos utilizar nuestro dinero no podemos comprar medicinas ni alimentos para nuestras poblaciones y eso se llama incluso en una época de guerra se llama hambrear a una población y esto es un crimen de guerra el secretario Pompeo que espero pronto será enjuiciado en un tribunal internacional por crimes de guerra dijo abiertamente si irán quiere que su pueblo coma debe obedecer lo que yo digo y ese sueño se lo va a llevar a la tumba eso es puro terrorismo puro y simplemente aterrorizar a una población fíjense la definición de terrorismo en cualquier diccionario coerción en contra de una población a fin de cambiar su pensamiento político estados unidos está aterrorizando al pueblo de venezuela y de irán de cuba china rusia siria en aquellas zonas donde no les obedecen para empujar a su población para que logren sus objetivos políticos es una definición clara de terrorismo por eso utilizan el no terrorismo en contra de los héroes de aquellos que combaten esta dominación como el mártir general Suleyman no pudieron confrontarlo en el campo de batalla él estaba allí él siempre estuvo en el campo de batalla contra Daesh Trump admitió que había sido una creación de Estados Unidos Daesh no lo pudieron matar allí lo mataron cuando él manejaba un vehículo en una misión oficial con los ministros iraquíes en la lucha contra el terrorismo allí lo mataron es decir el terrorismo es una misión o una medida desesperada por parte de aquellos que están perdiendo el poder están utilizando también el mismo tipo de terrorismo a un nivel menor de violencia pero con la misma ferocidad en contra de los musulmanes y de su pensamiento aterrorizando a la población musulmana atacando a sus elementos más santos es una cara manifestación de que están perdiendo el control esto nos da la perspectiva real la presión máxima no es una medida de fortaleza es una medida de la desesperación que los invade vamos a hacer ahora establecer un marco teórico para entender esta situación luego de la ruptura del mundo bipolar y de la guerra fría Estados Unidos creyó que se transformaría en el país más poderoso que gobernaría el mundo presidente Bush padre apareció ante las Naciones Unidas luego de la victoria sobre Saddam Hussein y dijo no olviden Saddam Hussein era un activo de la CIA cuando tomó el poder en Irán hasta que invadió a Irán él era un activo de la CIA lo pueden leer en la literatura cuando vencieron a su propio activo cuando vencieron al monstruo que ellos habían creado fue a Estados Unidos a la Unión las Naciones Unidas y dijo bienvenidos al nuevo orden mundial y yo pienso que ese anuncio fue prematuro fue muy prematuro igual que lo que hace Trump que dice que hay que dejar de contar los votos porque el teme que lo venzan Estados Unidos quería también detener el paso de la historia hablaron del final de la historia del conflicto de civilizaciones porque sabían que no les favorecía tratado desde 1990 hasta el 2003 una guerra era librada todos los años de sus 240 años tienen 220 años de guerra cada año desde 1990 hasta el 2003 han librado al menos una guerra por año en Irak Somalia Sudán en contra de Libia la anterior guerra no la nueva en contra de Kosovo Yugoslavia una por año varias guerras contra Irak y en el 2003 otra guerra en contra de Afganistán la guerra contra el terrorismo ¿por qué lo hacen? y no solamente con los republicanos Bush padre lo hizo lo hizo Clinton Bush hijo ¿por qué? porque sabían que el desarrollo de la historia luego del colapso de la Unión Soviética y del bloque oriental se desplazaba en un sentido que el mundo occidental industrializado vería perder su rol central en el mundo porque durante muchísimo tiempo todos nosotros veíamos hacia Europa y Estados Unidos como el centro y nosotros veíamos la periferia Europa y Estados Unidos eran el centro del mundo todo lo que pasaba que era importante venía de Estados Unidos o de Europa pero las cosas comenzaron a cambiar la idea de un nuevo orden mundial donde Estados Unidos sería el líder de este nuevo mundo no solamente era una idea prematura sino una idea contraria a la tendencia histórica el hecho de que Estados Unidos librara una guerra cada año lo hacía para evitar justamente ese cambio en el movimiento de la historia los conservadores han hablado de este nuevo siglo americano ellos pensaban que era necesario utilizar la supremacía militar y de seguridad de Estados Unidos para institucionalizar la prevalencia del occidente luego de la caída del bloque oriental y que fuera permanente porque cuando hablamos del gasto militar Estados Unidos gasta 600 mil millones de dólares en armas y el siguiente país que tiene más de cuatro veces la población solamente gasta un tercio de lo que gasta Estados Unidos lo mismo el gasto de Arabia Saudita mucho más que este país que tiene tanta población Estados Unidos pensó que si podía establecer su hegemonía mediante el uso de la fuerza militar y a través de la filosofía de la seguridad podía evitar el cambio histórico donde China se transformaría en el poder económico Estados China desde el 2001 hasta 2020 ha pasado de ser el 6 o 7 del mundo al número 2 y pronto la primera economía mundial esa es una tendencia hoy en día China no consume tecnología estadounidense sino que compite con esa tecnología ya sea que hablamos del G5 o el internet de las cosas o la inteligencia artificial China ya no es ya no está copiando Estados Unidos Estados Unidos no tiene la primacía tecnológica que antes tenía y todos los intentos realizados que han hecho hasta ahora todos esos esfuerzos eran para evitar el cambio del orden global sabían que esto iba a ocurrir ellos pensaban que debían utilizar en un área donde ellos tenían ventaja que era área militar y de seguridad a fin de perpetuar e institucionalizar su dominación es por eso que Trump dice que ha gastado 7 trillones de dólares en la guerra contra el terrorismo y la guerra y el mundo hoy está más amenazado por el terrorismo sobre todo el terrorismo estadounidense hoy en día que en cualquier otro momento de nuestra historia pasada ningún ciudadano estadounidense se siente seguro ningún europeo se siente seguro porque el extremismo genera extremismo la ocupación genera odio el odio genera extremismo estas son las realidades de nuestro tiempo hoy en día Estados Unidos y todos sus aliados combinados no pueden controlar lo que pasa en el mundo han perdido el control fíjense la conferencia de seguridad de Munich de 2016 a 2020 cada año la conferencia indica el temor que tiene que Occidente pierda su predominio y en una de sus últimas conferencias hablaron del mundo post-Occidente y cuál fue el tema en el 2020 la falta de presencia de Occidente ya no habrá Occidente el Occidente está perdiendo su integridad está perdiendo su coherencia su cohesión el Occidente está luchando por su supervivencia no estoy prediciendo el final de Estados Unidos o de Occidente no estoy diciendo que la era de la hegemonía de esta de Occidente se ha terminado la hegemonía ideológica se acabó Occidente ya no puede pretender que puede enseñarle al resto del mundo cómo preservar los derechos de sus ciudadanos han perdido la centralidad de su economía de su política de la resolución de crisis perdieron la centralidad en el manejo del coronavirus vienen tres vacunas al mercado dos son China y la tercera es Rusia Occidente está perdiendo por ello está combatiendo por eso quiere ejercer presión y ejercer terrorismo terrorismo multifacético económico médico psicológico como la que ocurrió con el general Suleimani y otras medidas de desesperación ahora la realidad de todo esto es que los cambios en la comunidad mundial en el mundo son inherentes e irreversibles la gente ha asumido el poder el comandante Chávez lo reconoció mucho antes que los occidentales y el llamó a su canciller el canciller del pueblo y el general Suleimani entendió el final del mundo bipolar cuando envió un mensaje a Gorbachev en 1988 y en ese mensaje predijo el final de la Unión Soviética la Unión Soviética tenía más armas nucleares que cualquier otro en el mundo pero había un nuevo pensamiento salir de la caja esto nos permite ver lo que está pasando en el mundo no me refiero a un camino sencillo y fácil no es difícil porque hay muchos intereses intereses económicos políticos poder no es fácil que la gente pierda el poder no lo quiere hacer con facilidad ahora lo que importa es que las poblaciones ganan más poder los seres humanos se transforman en actores globales la revolución la revolución de la comunicación el uso del internet han destruido básicamente los carteles de los medios siguen teniendo una incidencia pero no se les requiere para uno comunicarse con otros cualquiera puede ser escuchado eso no ocurría hace 20 años ni hace 40 cuando yo comencé a trabajar como diplomático como joven diplomático porque cuando la revolución ocurrió comenzamos muy temprano yo comencé a los 19 años comencé en mi carrera diplomática hace 40 años usted mandaba un informe a la prensa y casi nadie lo transmitía hoy eso no puede ocurrir incluso un individuo puede escribir una noticia en Instagram en Facebook y se hace viral millones pueden verlo los seres humanos han ganado poder impacto 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 global segundo los estados han perdido su monopolio actores no estatales organizaciones terroristas multinacionales transnacionales la sociedad civil están compitiendo con los estados tercero el poder se ha descentralizado hay nuevos centros de poder economías emergentes China India Brasil otros países nuevos centros de poder no hay consolidación de poder en occidente de manera que tenemos dos fenómenos que ocurren simultáneamente fuentes de poder que se diversifican el poder ya no está solamente en lo militar en la economía en Hollywood y la cultura podemos tener poder inspirando a la gente se puede tener poder creando modelos se puede tener poder siendo independiente yo no creo que los países o poblaciones que viven en países que están en mejores condiciones que en Irán y que en Venezuela nos desprecien ellos admiran al contrario el hecho de que nos mantenemos firmes de pie la inspiración se transforma en una fuente de poder me refiero de la idea del poder no son eslóganes me refiero a elementos básicos de perspectivas teóricas del mundo emergente post occidental hay que tener nuevas perspectivas teóricas no podemos utilizar las teorías que explican la política real de una época anterior para explicar un mundo que está cambiando un mundo en transición la transición siempre es difícil la transición es difícil pero la transición es un momento en el cual podemos ganar y también donde podemos perderlo todo los cálculos una buena comprensión de la realidad van a determinar si tenemos éxito en la transición o desaparecemos en la transición hay gente que ha tenido malos cálculos ha hecho un cálculo erróneo Gaddafi fue uno que hizo un mal cálculo Gaddafi puso todo en una bandeja de plata y se lo entregó a accidente y no lo toleraron Saddam Hussein trató de utilizar el otro extremo también tuvo un error de cálculo Milozovic también tuvo un error de cálculo es importante por ende ser cuidadosos de nuestros análisis porque un error de cálculo es una amenaza seria pero un error de cálculo puede ocurrir en cualquiera de los extremos un error de cálculo si uno supone que tiene más poder en occidente de lo que ellos realmente tienen eso equivale al fin por ende hay divergencia en las fuentes de poder y divergencia en los centros de poder y las poblaciones que obtienen una voz en la sociedad global aumentan las cosas están cambiando se están moviendo en una elección distinta y es por ello que ellos recurren a medidas desesperadas hay que ser cuidadosos hay que ser coherentes hay que unirse hay que unir fuerzas la idea de esta iniciativa de crear un grupo de pensadores que exigen el respeto de la carta de las naciones unidas es una idea poderosa la idea es que los unen la gente o los pueblos bajo las sanciones no me gustan las sanciones porque sanciones parecen legales pero esto es ilegal es lo peor que se le puede imponer a alguien son medidas ilegales están allí las sanciones están para que las leyes se apliquen lo que hace Estados Unidos es aplicar la ilegalidad de hecho Estados Unidos está castigando a cualquiera de aquellos que quieren aplicar lo que indican el Consejo de Seguridad y la comunidad internacional rechazó la posición de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad recuerden ustedes un solo caso donde Estados Unidos presenta una resolución ante el Consejo de Seguridad y solo obtiene dos votos han visto ustedes eso antes ocurrir en la historia de las Unidas un caso donde Estados Unidos presenta una resolución ellos han apoyado la atrocidad de los sionistas contra el pueblo palestino pero han visto ustedes Estados Unidos quedarse solo a pena con la República Dominicana aunque respeto la República Dominicana pero se quedaron solos en el Consejo de Seguridad ¿por qué? porque ellos no quieren entender Estados Unidos no presentó esa resolución pensando que iba a perder ellos nunca piensan que pueden perder el hecho es que lo hicieron perdieron por eso es que actúan como lo hacen por eso es que son salvajes atacan a las poblaciones de manera salvaje la población de Venezuela de Irán pero no pueden hacer frente a un mínimo virus microscópico por eso comenzamos invocando a Dios recordando que solo hay un poder omnipotente estos poderes llegan y se van hay un verso en el Corán que dice ha habido gente antes que usted rica y poderosa se fueron y usted también se irá venimos de un imperio nosotros gobernamos el mundo durante muchos siglos cuando fuimos a mayor potencia del mundo ese periodo fue más largo que toda la vida que ha tenido Estados Unidos en su creación por lo tanto sabemos que estas cosas son temporales la historia seguirá avanzando si intentas ceñirte a un paradigma pasado de terror de imposición de violación a los derechos humanos de todas las poblaciones del mundo entonces vas a pertenecer al polvo de la historia el sendero futuro a pesar de las dificultades es el sendero de un mundo que cambia es un sendero difícil es un camino peligroso pueblo de Irán y de Venezuela pueden decirle que ese día ha sido más que difícil pero tenemos como gobierno la responsabilidad de reducir la presión que sufren nuestros pueblos reducir el impacto del salvajismo estadounidense sobre nuestros pueblos pero tenemos que entender que este es un proceso un proceso que está mostrando lo que Estados Unidos está del lado equivocado de la historia y no es tarde para que cambien siempre pueden regresar del lado correcto e iniciar otro camino no creo que nadie esté destinado a ser un hegemón no creo que nadie esté destinado a ser una potencia imperial los países pueden cambiar su discurso su comportamiento y pueden cambiar también su futuro y si Estados Unidos en este periodo difícil si ellos deciden cambiar sus políticas su enfoque del mundo podemos tener entonces un mundo mucho mejor muchísimas gracias ustedes precisamente allí las palabras del ministro de asuntos exteriores de la república islámica de irán mohammad jabbat zarif interesante lo que ha dicho durante esta conferencia que se lleva a cabo denominada venezuela e irán en la defensa del mundo por hacer textualmente el canciller de la república islámica de irán sentenciaba la era de la hegemonía de occidente se acabó han perdido la estabilidad económica la estabilidad política pero indudablemente los cambios son irreversibles esta era le pertenece a los pueblos soberanos e independientes también precisaba el canciller Jabhat Zarif que hay economías emergentes como la de China India Brasil nuevos centros de poder además precisaba que Estados Unidos aplica el terrorismo y la presión para apoderarse de los pueblos del mundo precisaba la ocupación genera odio el odio extremismo en palabras textuales también una frase que precisaba buscan hambriar a los pueblos que es lo que están aplicando con la república islámica de irán y con la república bolivariana de Venezuela es un crimen de guerra sentenciaba que el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo debe ser enjuiciado porque en palabras textuales decía Pompeo si Irán quiere que su pueblo coma debe obedecernos ante esto el canciller de la república islámica de Irán condenaba estas declaraciones vamos a seguir escuchando lo que ocurre y saber saber qué tenemos qué tenemos que decir cómo decirlo y de dónde tomar lo que tenemos que decir antes que nos impongan la historia también es ambicioso y también lo es nos han hablado mucho del eje de la resistencia una apuesta regional a la que hemos seguido con mucho cuidado con mucha atención y también con inspiración por los esquemas de cooperación con los cuales se han defendido una región entera de las peores amenazas posibles tal cual como fueron descritos por su excelencia el canciller Sarif llegó el momento también de que este sea cuando digo también de la resistencia nosotros nos sentimos perfectamente involucrados en eso en acción y en bien pensamiento que llegó el momento también de hablar de un eje de la creación de controlar ese periodo de interreno en el que estamos y una vez que salgamos a la contingencia del COVID del mundo que se encuentra ahorita en tensión ya tengamos ese lugar ese punto de partida que también es un proceso y por lo tanto no sabemos cuál es el punto de llegada solo sabremos que llegaremos y que la meta es el camino no tengo más que agradecer a todos quienes vinieron a quienes nos están viendo en este momento a las palabras de los cancilleres tanto su investidura pero también como intelectuales de la república islánica de Irán Mohamed Jabhat Sarip ha dicho también que Estados Unidos ha entrado en una etapa de desesperación de ataque a los pueblos que han decidido no obedecerle y es que precisamente ha dado a conocer lo que ha sido estas medidas coercitivas unilaterales que han sido aplicadas a la república bolivariana de Venezuela y a la república islámica de Irán han sido crímenes de guerra que han asfixiado a los pueblos del mundo sin embargo se levanta se levantan estas naciones independientes soberanas ya Estados Unidos llegó a su fin y le teme justamente a estas economías emergentes como la república popular china como Rusia en esta oportunidad una interesante conferencia denominada Venezuela e Irán en la defensa del mundo por hacer que hay que hacer seguir apostando al mundo pluripolar multicéntrico en defensa de la paz mundial con esta actividad inicia esta agenda intensa de trabajo del canciller de la república islámica de Irán en Venezuela es la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora más adelante más que ofrecerles a ustedes de esta visita oficial del canciller de la república islámica de Irán de la república de la república de la república